Hola Mauricio, ¿cómo estás? ¿Qué tal Roberto? Un saludo para ti y para todos tus seguidores. Aprovecho para felicitarte por esta estupenda iniciativa que abre un espacio para tener una reflexión interesante y de contenido en las redes. La verdad que felicitaciones, muchas gracias por invitarme a esta iniciativa. Gracias a ti por aceptar, gracias a ti por aceptar. Es más, cada vez que hablamos y ahondamos un tema, aparecen más amigos en común y más temas que hemos reflexionado, ¿no? Sí, la verdad, al final del día parece que estoy en un mundo muy pequeño. Bueno, la academia siempre es un poquito reducida y sí, es una red que ya existía y que ahora está llegando a esta otra red que es el internet, ¿no? Pero la academia siempre funciona como una pequeña red. Así es. Mira, te había comentado de que la intención general es, sin que esto se convirtiera en una clase de derecho, porque de verdad llegar y estar encerrado en cuarentena y escuchar derecho no es, digamos, lo más agradable, ¿no? Pero nosotros los abogados tenemos una manera de que, como disfrutamos esto, de que va más allá de lo que está en un artículo, en una ley, porque piensa que nosotros lo que hacemos es recitar cosas automáticas. Explícanos cuál es tu, digamos, área de investigación desde el punto de vista profesional y académico y las clases que tú das y tan interesante como lo vamos mezclando con las nuevas tecnologías también, ¿no? Y cómo todo esto es un todo. Sí, bueno, te cuento un poquito. Llevo dando clases desde hace prácticamente 25 años en la Universidad Católica Andrés Bello, fundamentalmente, porque también me he desenvuelto en algunas otras instituciones educativas. Este, básicamente, y comencé, aunque parezco un poco extraño, desde el posgrado del derecho administrativo. O sea, mi experiencia ha sido fundamentalmente en el área de posgrado y luego me incorporé también al área de pregrado. Curiosamente, quizá porque lo dispuso el destino, buena parte de mi dedicación, tanto profesional como docente, ha estado siempre ligada a un tema que, con el padre, eventualmente se me ha identificado mucho, ¿no? Que es el tema de la contratación pública, la contratación del Estado. Pero, junto con ese tema también, en las clases de la, de los CAP en posgrado, siempre traté otro tema que también fue objeto de mi investigación en posgrado, que es el tema de la descentralización. Ahí debo confesarlo yo, digamos, un poquito de trampa, porque yo da clase en el posgrado de derecho administrativo, existe en la católica una materia que es la descentralización, inicialmente se llamó régimen de los estados y la descentralización, luego ha mutado un poco ese nombre, y en un posgrado de derecho administrativo yo siempre colaba algunos temas de derecho constitucional que tienen que ver con el tema también de la descentralización y la organización del Estado venezolano. Básicamente, esos temas son los que me han ocupado durante mucho tiempo, son temas muy interesantes, muy polémicos, muy ligados al quehacer y a la vida de Venezuela. Y recientemente también en pregrado, con la transformación al régimen semestral en la universidad, la materia ha tomado un nombre diferente, se llama Contratos Administrativos y Responsabilidad de la Administración Pública. O sea que ahora también estoy con los muchachos de pregrado viendo el tema de responsabilidad de la Administración Pública. Esos son básicamente los temas que académicamente yo he desarrollado. Como te digo, se me identifica mucho con este tema de la contratación pública. Y sí, es verdad, yo me, curiosamente, como te decía, mi desempeño profesional de alguna manera me llevó por ese camino, siempre de alguna manera ligado al tema de la contratación pública. Luego de estudiar fuera del país, al regresar trabajé en la Procuraduría General de la República, y una de las primeras cosas que me tocó hacer fue trabajar en el proyecto del reglamento de la ley de licitaciones, que acababa de dictarse nuestra primera ley de licitaciones en aquel momento. Y a partir de allí luego, eventualmente también trabajé como abogado interno en una empresa que tuvo una concesión nacional, en una concesión de infraestructura, quizás una de las principales concesiones de infraestructura que eventualmente dio el Poder Nacional de Venezuela, que era la concesión del sistema vial Caracas-La Guaira. No sé si recordarán aquello. Lo cual dio pie a un caso jurídico bien interesante, que luego incluso ha sido materia de estudio. Llevó eventualmente a la terminación anticipada del contrato y a un arbitraje internacional. El laudo que surgió de este arbitraje, como digo, ha sido objeto de estudio. También en autores, un aprendizaje bastante interesante desde el punto de vista público. No digo, de alguna manera siempre mi desempeño docente y profesional, de alguna manera, siempre ha estado ligado al tema contractual. Y hoy en día sigo, de alguna manera, dedicándome bastante a ese tema. Es un tema muy bonito, muy interesante. Y que para mí es un tema atractivo porque reúne, resume en el tema... ...contractual, los grandes problemas y planteamientos del derecho administrativo en general. El contrato público, el contrato administrativo, tiene que ver o se relaciona con temas de economía, con temas del papel o el rol del Estado en la economía y en la vida de los ciudadanos. Se relaciona con la convivencia o la vida en común de las distintas ramas del derecho. El contrato público es algo muy interesante porque es como la confluencia de varios ríos. En él confluye el derecho público, confluye el derecho privado, confluye el derecho corporativo, el derecho comercial, el derecho mercantil, todo ello de alguna manera se reúne en este tema. Y al mismo tiempo es un tema que le toma mucho el pulso a la vida del país. Es común y probablemente usted lo vea casi que a diario, como los temas contractuales siempre están en las noticias, siempre se denuncia algún caso de corrupción o de abuso relacionado con el otorgamiento de un contrato o con la ejecución de un contrato. El manejo de las finanzas públicas, de los recursos públicos, está muy ligado al tema contractual. Así que es un tema interesantísimo para sentir el pulso al derecho y a la vida del país. Sí, me gustaría plantearte que desarrollaras, por ejemplo, de manera muy general, por ejemplo, los retos del derecho administrativo en materia, por ejemplo, de contrataciones, licitaciones y todo lo que viene, digamos, de la vida de la era digital, pues de lo que es contratación digital, transparencia, verificación de ejecución de obras o del contrato en general, ¿no? Porque querámoslo o no, vivimos en un mundo demasiado apresurado en el sentido de que estas tecnologías van más rápidas que lo que el derecho puede, a veces, dar soluciones o dar herramientas, pero es una realidad. Entonces tenemos que, digamos, instruirnos nosotros para poder también a las nuevas generaciones decirles cómo se complementan tantas áreas que son afines, que no es más que el funcionamiento del día a día. Sí, sí. El contrato público tiene muchos retos importantísimos para el derecho hoy en día. Siempre está planteando nuevos retos. Evidentemente, quizás el principal reto de la contratación pública en el mundo es la transparencia y la lucha contra los casos de corrupción. Y dentro de ese marco también, evidentemente, el contrato público tiene que irse ligando al uso de las nuevas tecnologías. En nuestra legislación vigente, de alguna manera se toca el uso de las nuevas tecnologías, de los medios electrónicos y prevé la posibilidad de un procedimiento de contratación electrónica. Es una cuestión muy insipiente, poco utilizada, que nuestra administración no ha desarrollado. Pero evidentemente es uno de los granos del derecho administrativo hoy en día. La globalización nos está planteando la necesidad de manejarnos también de manera global y de manera interconectada. Igual que el derecho comercial internacional marcha hacia la contratación electrónica, los estados tienen que montarse también en ese carril. Los procedimientos de selección de contratistas tienen que comenzar a desarrollarse de manera estrictamente electrónica, desarrollar el procedimiento y el expediente electrónico de la contratación. La supervisión, el control de la contratación también tiene que estar ligado a muchos de estos aspectos. Y evidentemente el diseño de la contratación, del contrato mismo, también tiene que involucrar de alguna manera a las nuevas tecnologías. Aquí hay muchos retos. Yo te planteaba hace algunos días cómo debemos comenzar a asumir desde el derecho la visión de las nuevas tecnologías. Porque hasta ahora creo que hemos visto solo un pedacito y nos hemos preocupado por hacer que lo que veníamos haciendo en papel, lo transformemos ahora en medios electrónicos. Pero la cosa no se detiene allí. Hay unos retos mucho más grandes y más importantes. Creo que las tecnologías, como por ejemplo la tecnología de blockchain, que está detrás de las criptomonedas. Pero no es nada más eso. La tecnología de blockchain va mucho más allá y hoy existen miles de aplicaciones basadas en esta tecnología. Y eso va a impactar a la actuación del Estado y entre ellas la actuación contractual, evidentemente. Los registros de información contractual pueden estar en una red distribuida, donde usted podrá verificar las actuaciones en todo el mundo, en el mundo global, de los contratistas que se desempeñan en Italia, Estados Unidos, en Arabia Saudita o en Latinoamérica. Es decir, hay muchísimas aplicaciones que todo esto va a tener y debemos tenerlo en cuenta desde el punto de vista del derecho. ¿Qué papel tienen estas tecnologías para, por ejemplo, utilizarlas como medios de prueba en los procedimientos administrativos? Y pensando incluso más allá, me atrevería a, ya esto es algo quizás fantasioso, pero no, quizás no tanto. Hay que vislumbrar una vez, ¿no? En la participación de estas tecnologías como medios de financiamiento de los proyectos que otorguen los Estados a través de sus contrataciones. Pongo, por ejemplo, las experiencias que existen con las concesiones, concesiones que se han manejado, por ejemplo, las concesiones de infraestructura que se han manejado en todo el mundo y especialmente en América Latina. Una forma de financiar estos proyectos, a través de los métodos de financiamiento autónomo de proyectos, es permitir precisamente que el concesionario titularice los derechos que le otorga la concesión. Es decir, que vaya a los mercados financieros y obtenga financiamiento, no solo de la banca, estoy hablando también de mercados de valores, donde pueda levantar financiamiento para su proyecto, titularizando los derechos que derivan de, por ejemplo, las concesiones de infraestructura. Esos mercados, el futuro de esos mercados puede estar también en una red descentralizada como es blockchain. O sea, ya podemos estar andando. El derecho tiene que prepararse para esos retos. Tenemos los abogados que prepararnos para esos nuevos retos. Tenemos que conocer las tecnologías para afrontar las nuevas normativas y la legislación en esta materia. Mira, Mauricio, te comento algo. Yo tengo dos retos muy grandes en este proyecto que estoy haciendo, ¿no? Este tipo de interacción. Uno de ellos era tratar de mantenerme dentro de un plazo de 10 minutos más o menos de hablar, el cual no he cumplido ni la primera vez. Porque qué difícil es agarrar cualquiera de estos temas. Mira, nada más que tú mencionaste el expediente administrativo digital, de ahí habla, de ahí podemos hablar, pero largo y tendido. Y después que mencionaste de la participación distributiva y la titularización de participaciones, mira, esto es digno de poder hablar de una semana completa. De verdad que quedamos en compromiso para, en futuras conversatorias, tomar uno de esos temas y dedicarle a ese, digamos, algo más específico, ¿no? Un tiempo más específico porque qué difícil es abordar todas estas cosas en tan corto tiempo. Otro de los retos que tengo es, mira, hemos tenido, mientras estábamos tú y yo hablando, aquí me parecía una lucecita que decía que tengo merma en la conexión mía, después me decía que había merma en la conexión tuya. Bueno, estos son los riesgos que asumimos, pero lo importante es que compartamos este tipo de ideas. Quiero, para terminar, uno que nos dé unas observaciones, unas reflexiones finales de la contratación pública en la era, digamos, digital. y que postules a tres profesores que tú creas que sea súper interesante escuchar sus reflexiones en esta plataforma que estamos utilizando. La reflexión, yo creo que la reflexión, yo creo que la reflexión más importante que tenemos que hacer es prepararnos, es prepararnos, que todos estos retos nos impulsan desde el punto de vista académico, desde el punto de vista como abogado, a hacer algo que yo siempre he tenido. Uno puede ser un abogado y decir que yo solo sé de leyes y a mí no me hablen de otros temas, no me hables de economía, no me hables de finanzas, no me hables de lo otro, porque yo soy abogado. Mira, el abogado tiene que conocer todo esto, tiene que conocer la materia de la regulación. Eso nos impone entonces ahora el reto frente a las nuevas tecnologías de desentrañar como abogado, cuáles son los retos regulatorios que estas tecnologías nos plantean. Eso es lo que tenemos que desentrañar. Y no podemos hacerlo si no dominamos y conocemos cómo funcionan esas tecnologías y comenzamos a ver las aplicaciones que dentro de nuestros respectivos campos va a tener esa tecnología. La tecnología va a todo el campo y nos va a agarrar desprevenidos. Tenemos que conocerla, manejarla para entenderla y regularla. O regularla, quizá no regularla en el sentido de disciplinarla mediante norma, pero entender cuál es el reto del derecho frente a esta tecnología. Profesores que pudieran intervenir en esta materia. Bueno, en Venezuela, bueno, iba a decir en Venezuela. Eso es también un reto. Voy a hablar de venezolanos, porque muchos de los venezolanos no están en Venezuela, lamentablemente. Esa es la verdad. Pero el profesor, que ahora le ocupan otras tareas, pero ha sido una persona que creo yo ha tratado también un poco esta materia contractual. El profesor Ignacio Hernández ha sido, creo yo, vanguardista en muchas de estas cosas. Pero, como digo, no está hoy en día en Venezuela, lamentablemente. Ojalá lo tengamos pronto también compartiendo los espacios académicos que todo esto nos plantea. Tenemos, sin embargo, muchachos jóvenes, te prometo que voy a compartir algunos nombres contigo, porque sé que hay una investigación, pero no me quiero ahora equivocar con los nombres que te pueda dar, con las personas que están haciendo esta investigación. Son unos muchachos muy jóvenes, no de mi generación, sino mucho más jóvenes, que están tratando este tema del infogobierno y de la administración pública electrónica. Prefiero compartirlo contigo un momento, cuando tenga estas investigaciones, cuando vea lo que ellos han desarrollado, que me lleguen los datos concretos, porque son ellos los que están llevando a cabo muchas de estas investigaciones. Muchos de ellos comparten lo que es la Asociación Venezolana de Derecho Administrativo, que es bastante activa en muchos de estos temas, y hay ahí unos foros de discusión de estas materias que son bien interesantes. Pero, bueno, en definitiva, te tomo la palabra, ojalá tengamos muchas más oportunidades de compartir y de tratar mucho de todos estos temas, y la contratación tiene para hablar muchísimas, muchísimas aristas más. Bueno, mira, Mauricio, muchísimas gracias por haber aceptado esta invitación. Como te comenté, me aparece aquí algo que a veces tuvimos un problema de video, pero, mira, repetiremos en alguno de esos puntos, pero para sacarle, digamos, los detalles a cada uno de ellos. Seguro, estamos a tu orden, y de nuevo, bueno, muchas felicitaciones y mucha suerte en tu proyecto. Vale, gracias.